Y bueno, como yo soy santiagueño, vine a los 17 años a Córdoba, nobleza obliga, primero voy a hablar de la gente de mi pago. Porque siempre a los santiagueños nos han cargado, siempre han dicho que los santiagueños no trabajamos nada y dormimos mucho. Que no trabajamos nada es cierto, ahora no dormimos mucho, dormimos despacio. Sí, pero somos vagos, che, vos sabés que no nos sale trabajar, no nos sale trabajar, pero ahí no nos falta el santiagueño agrandado que... A mí cómo me gusta trabajar, y si por qué no trabajas, no me voy a dar todos los gustos en esta vida. Sí, dice que una vez fueron de Crónica TV a Santiago, a mostrarle al país y al mundo, como hace Crónica TV, cómo era la vida en Santiago. Y bueno, la cronista le arrimó el micrófono a un santiagueño, le vio cara de santiagueño típico y no le había errado. Y le dice, quiero que nos cuente cómo es un día típico en la vida de un santiagueño. Y empieza a hablar esto y dice, bueno, nosotros nos levantamos como a las nueve y media, diez menos cuarto, nos sentamos, tomamos mate, escuchamos las radios, leemos el diario para ver las noticias del día. Y bueno, ya se hacen como a las once y hay que salir a comprar las cosas para cocinar. Y bueno, y vamos al almacén, compramos las cosas y entre que cocinamos, comemos, hacemos las sobremesas, lavamos los platos y ya se han hecho como las dos y hay que acostarse a dormir la siesta. Y bueno, y nosotros dormimos la siesta y nos levantamos como a las seis, seis y media. Y ya tenemos que tomar el mate de la tarde. Y bueno, entre que tomamos el mate y escuchamos las noticias de la tarde en la tele y bueno, ya se han hecho como las ocho y ya hay que preparar la cena. Y bueno, entre que preparamos la cena, cenamos, hacemos la sobremesa, lavamos los platos y ya se hace como a las diez y media y ya hay que acostarse a dormir. Y la cronista le dice, pero ¿cómo? Ustedes no trabajan. ¿Y qué quiere si no hay tiempo? Eh, estaban dos santiagueños, dos santiagueños conversaban y dice, eh, dice, vamos a jugar a la burocracia. ¿Cómo se juega? El que se mueve pierde. Claro, no, va a ser. Y hablando de burocracia tenemos que hablar de los empleados públicos. Una señora en el parque Aguirre, en Santiago, ahí cerca del río, gritaba, socorro, policía, socorro, me ha violado un empleado público. Y viene el policía y dice, tranquilícese, señora, ¿cómo sabe que era empleado público? Porque tuve que hacer todo yo. ¡No! Tres chaguitos santiagueños estaban discutiendo cuál de los padres de ellos era más rápido. Y dice el primero, mi papá es más rápido. Mi papá tira una flecha al blanco y antes que llegue la agarra. ¡Va! ¡Va! Dice el otro, mi papá es más rápido. Mi papá da la vuelta a un árbol y se alcanza solo. Y dice el tercero, mi papá es más rápido. ¿Y qué hace tu papá? Mi papá es empleado público. ¿Y eso qué tiene que ver? Que él sale a las dos, a las una y cuarto y ya está en casa comiendo. No, pero qué tema esto, qué tema. Claro, pero en Santiago no solamente hay vagancia, hay falta de trabajo, falta de ganas. En Santiago también llega la crisis. No cualquiera puede hacer su asadito, ¿no? Y claro, el otro día conversamos con dos Santiago y dice, ¡eh! Dice, ¿cuándo vamos a hacer un asado con las mujeres nuestras? Bueno, dice, hagamos, pero primero carneemos la mía. No, está mal. Y dice, hablando de asado, dos Santiago y dice, ¡eh! Dice, el domingo, qué asado que me he hecho en casa. Y vos sabés que estábamos en el patio comiendo el asado. Y al fondo, al lado de la parrilla, bajo un plato volador, se embajó, tres marcianos. Y le dice, el otro, ¡cállate! ¿Qué vas a estar comiendo? ¡Haz a vos! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara la crisis! Sí, no solamente los santiagueños, las personas son vagas en Santiago, hasta los animales son vagos. Sí, estaban dos santiagueños en la vereda, conversando, dos amigos, sentados ahí, en posición habitual, sentados. Si no acostó el santiagueño, está sentado. Y estaba a la par del dueño de casa, el perro de él, el sultán. Y de lo bien que estaban conversando, el perro empieza a aullar, che. ¡Aú! ¡Uh! ¡Uh! Él dice, ¿qué le pasa al sultán? ¿Qué le pasa a tu perro que está aullando? Nada, de vago aulla. Y siguen conversando. Y a los diez minutos, el perro... ¡Uh! 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 No, yo soy el dueño. Si yo te digo que aulla de vago, es porque de vago aulla. Dos minutos y el perro ya no aullaba, se quejaba. ¡Uh! 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 Él dice, pero fíjate, algo le pasa. Te estoy diciendo que aulla de vago. Pero, ¿cómo va a aullar de vago? Sí, de vago aulla. Hace media hora que se echó encima un huevo y de vago no se quiere levantar. Estaba un santiagueño comiendo algarroba ahí al lado de la planta, al lado del algarrobo. Y para un porteño y dice, disculpe, señor, ¿qué es eso que está comiendo esas vainitas? Y bueno, esa es la algarroba, fruto de este árbol, del algarrobo. Y cuando hay viento, el viento sacude la rama, esa fruta, esa vaina, cae al piso, nosotros la alzamos y la comemos. Ajá, le dice el porteño, ¿y si no hay viento? Y nos morimos de hambre. Claro. Estaba un santiagueño acostado, otra posición habitual, acostado en la pradera santiagueña, en el pasto. ¿Qué tal, eh? Para geografía, los chicos, anoten, la pradera santiagueña. Estaba acostado. Y viene un amigo, y el que estaba acostado le dice, el que estaba parado, dice, che, Pepe, dice, vos que estás parado, fíjate si tengo la bragueta abierta. Lo mira el otro y le dice, no, ah, entonces voy a orinar mañana. ¡Qué vagos que somos, che! Le dice la mujer al marido, le dice, Felipe, anda a la vereda, a ver si se alarga la lluvia. Dice, ¿por qué no hacemos pasar perro, a ver si está mojado? La ley del menor esfuerzo. Había un achero, che, que va a buscar trabajo, un achero santiagueño, va a buscar trabajo en una obra. Y le dice, bueno, ¿cuáles son sus antecedentes como achero? Uy, yo ya he achado, pero, treinta años que vengo achando. Claro, pero más puntualmente, ¿dónde ha trabajado usted? Uy, pero yo ya he achado, todos lados. No, mire, señor, no puedo hacer la solicitud si no nombro aquí empresas o obras para las que usted haya trabajado puntualmente, así que le voy a pedir una referencia exacta. Bueno, dice el santiagueño, ¿usted ha visto el desierto del Sahara? Sí, le dice el otro, pero eso es todo arena. Y el santiagueño le dice, ahora. Él dice, ¿cómo anda el tío Fermín? Hace como dos años que no lo veo, el tío Fermín, ¿cómo anda? Él dice, el tío Fermín está en el descanso eterno. Eh, siempre exagerado para dormir la siesta, el tío Fermín. Estaba la, estaba la, la changuita, la changuita adolescente y ya en el campo, ahí en el ranchito comiendo sandía afuera en el patio rancho a la sombra un árbol que estaba fresquito ahí. Imagínate, en Santiago hace 40 grados la sombra. Eso es fresquito allá. Claro, el calor que hace en Santiago. Estaba la changuita y 16 años comiendo sandía y estaba con las piernas abiertas. Claro, ya era adolescente y la madre le dice, chinita, deja de comer sandía así, cerro un poco las piernas. Le dice, mamá, si cierro las piernas la mosca se me va ni para la sandía. Claro, y esto, y esto que los santiagueños, y esto que los santiagueños están así, sin hacer nada, les sobra el tiempo para darse manija con cualquier tema. Porque si ustedes me dijeran que son vagos, están descansando y viven felices, pero a veces la inactividad te hace pensar cosas negativas. Y bueno, uno de estos se ve asentado en la vereda, se levantó con el pie izquierdo y encima se empezó a llenar de cosas negativas en la vereda solo. Claro, y pasa un vecino caminando y lo saluda, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va don Pedro? Y este ni le contesta, le ladra, le dice así. Y apenas pasa el vecino y dice, pero ¿por qué no se larga una lluvia y se mueren todos los gorriados? Y la mujer de adentro le contesta, ve, hecho el que sabe nada. Llega el marido a la casa y dice, vieja, en la calle los vecinos me gritan, gordo y cornudo, ¿qué hago? Y adelgazá, viejo, adelgazá. Pero los santiagueros también hemos dado de comer al deporte argentino. Resulta que estaban por mandar la delegación de atletismo a las olimpiadas y bueno, le preguntan, uno le dice, che, vamos a ir a las olimpiadas, vos te animas a correr los 100 metros llanos, por supuesto, pero no en un día. Ya los santiagueños tenemos el campeón, campeón mundial de lanzamiento de martillo, le sacó como 15, 18 metros al segundo. Cuando estaban poniéndole la medalla de oro se baja del podio y la entrevistan ahí, el periodista le dice, ¿cómo hace? ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Una comida especial? ¿Un entrenamiento especial? ¿Por qué es tan lejos que tira el martillo? No, ni me entreno yo. Y la comida, mate cocido con tortillas, con chipaco, ¿no? ¿Y cómo hace para tirar el martillo tan lejos? Y lo que pasa es que en Santiago cuando vemos una herramienta de trabajo la revoleamos lo más lejos posible. Resulta que ustedes van de Santiago a las Termas y hay unos 70, 78 kilómetros, más o menos, y después ya de las Termas ya está cerquita el límite con Tucumán. Y bueno, ahí está la caminera y venían como 10 mil santiagueños caminando, che. Y se sorprende la caminera de Tucumán y dice, momentito, ¿por qué tanto santiagueños? ¿Qué piquete? ¿Reclamos? ¿Qué? No, dice, nosotros vamos a Tucumán a buscar trabajo. Pero vamos, 10 mil santiagueños. Y si ya sale un aviso en el diario, nosotros vamos a trabajar en el ferrocarril. ¿Qué aviso? ¿Quiere 10 mil personas para trabajar? Y si decía clarito el aviso que en el ferrocarril en Tucumán se necesitan 10 mil durmientes. Está causando furor en Santiago y en una universidad. Han abierto hace un par de años una universidad privada y causa furor ¿por qué? Y porque lo principal que le atrae a los santiagueños es que en esta universidad vos en 3, 4 meses como máximo según la carrera vos ya sos abogado, médico, ingeniero, arquitecto, veterinario, 4 meses y como mucho. Pero el rasgo distintivo de esta universidad y lo que más atrae por eso es un furor en Santiago es que ninguna de las carreras tiene salida laboral. sí, dice que salió un santiagueño salió un santiagueño de la pensión con la guitarra en una mano y la dama en la otra y le dice ¿vas de joda? no, me estoy mudando. Sí, hablando de mudanza, hablando de mudanza un santiagueño se estaba mudando y llevaba a gata él solo, el ropero y le iba arrastrando por la vereda y le dice otro ¿por qué no hace que te ayude alguno? Y sí, adentro viene mi hermano con las perchas. ¡Eh, qué vagos! Y pero en Santiago no solamente no solamente hay hay crisis digamos sequía de bolsillo también hay sequía de agua en Santiago no hay agua al carnaval jugamos ladrillazo ¿cómo será que no hay agua que en el diluvio universal apenas se nubló? Si estaba el abuelo a la orilla de la ruta con el nieto miraban hacia el sur porque se venía negro en el horizonte y para un auto y le dice abuelo parece que va a llover ¿no? Dios quieras por mi nieto yo ya he visto claro en Santiago te sale ¿cómo será que no hay agua que te sale más cara un enema que una operación de apéndice? claro pero somos vagos che va el santiagueño a la peluquería y se sienta con la cabeza agachada y dice ¿qué hago? le corto el pelo le afeito no quiero que me afeites bueno levanta la cabeza bueno cortame el pelo entonces que vago este chango dice que un santiagueño se levantó un lunes para estudiar el martes pero como el miércoles vio que el jueves llovía dijo el viernes ¿para qué voy a estudiar el sábado si el domingo es descanso? sí ¿saben cuál es la frase favorita de los estudiantes santiagueños? ellos dicen eh cómo me gustaría ser río para seguir mi curso sin dejar el lecho sí bueno y para que vean para que vean que hay crisis en Santiago el otro día me voy a visitar un amigo en la casa en el campo vive él tiene los animales en el corral y veo un cabrito con pata de palo un cabrito con pata de palo y le digo eh qué ternura sí un cabrito con pata de palo y le digo che ¿por qué anda con un cabrito con pata de palo le pasó algo tiene un accidente no dice se nos ha roto la heladera lo vamos comiendo de a poco y bueno ya lo